Un poco de respeto. Nos sobra pedir un poco de respeto a quienes sostienen en sus hombros el dinamismo de la economía, el empleo y la inversión. Editorial Francisco Miranda Hamburger, director de Portapolio. Preocupaciones de distinta índole desató el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, el Día Internacional del Trabajo del pasado 1 de mayo. En momentos en que distintos sectores políticos y socioeconómicos estaban a la expectativa del tono, en este segundo capítulo del gobierno nacional, tras la crisis ministerial de la semana pasada, el primer mandatario optó por una alocución cargada de referencias populistas, de división social y de ataque a la división de poderes. Tras posesionar a sus nuevos ministros y de decir que vamos para un campo de batalla, Petro habló de cómo las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Hablando de élites, esclavistas, jauría de privilegiados y contra las EPS y los fondos de pensiones, el jefe de Estado colombiano pintó un escenario de confrontación violenta, cuya gravedad nos reduce en unas pocas menciones proforma a la concertación. Este endurecimiento presidencial generó no solo críticas acerca de un evidente chantaje sobre el gobierno de la República en el trámite de los proyectos de reformas, sino también la reacción preocupada en los empresarios del país. En un comunicado al Consejo Gremial Nacional, que congregaba de una treintena de sectores de la producción, hizo un llamado al presidente Petro a defender la democracia, sus instituciones y el Estado Social de Derecho. De hecho, en esa misma comunicación, el gremio y los gremios se vieron obligados a reiterar las contribuciones del sector empresarial a la sociedad colombiana, como el pago de impuestos, el apoyo al crecimiento económico y social, a la competitividad y productividad, generando empleo formal y bienestar, sin minimizar las serias alertas sobre respeto a la división de poderes y la obligación constitucional a simbolizar la unidad nacional. Es hora de disparar las alarmas acerca de la forma como el primer mandatario concibe y se expresa sobre los empresarios y las actividades privadas. Las referencias a la jauría de privilegiados y a los esclavistas por parte del presidente Petro El jefe de Estado está en su derecho de despreciar y desconocer esa multifacética contribución empresarial a la economía y a la sociedad colombiana, pero debe hacerlo evitando una retórica llena de odio y de agresividad. Como se afirmó ayer en este mismo espacio editorial, es de una inmensa ingenuidad por parte de los representantes del sector privado seguir pensando con el deseo sobre un diálogo con una administración centrista y sin voluntad conciliadora. El talante antiempresarial del presidente de la república queda claro tanto en sus políticas y en la defensa de ellas como en las expresiones que emplean sus discursos para referirse a las actividades privadas y su rol. No se trata de ignorar que los representantes gremiales y las empresas están obligadas a contactos permanentes con el gobierno nacional para discutir medidas y definiciones, sino entender de una vez por todas la naturaleza de la relación. Algunos analistas en su ejercicio de traducción de las declaraciones presidenciales minimizan los efectos de esta retórica agresiva ante la distancia entre lo que el mandatario colombiano dice y lo que efectivamente hace. No sobra pedir un poco de respeto a quienes sostienen en sus hombros el dinamismo de la economía, el empleo y la inversión. Que haya respeto por la iniciativa privada y por sus protagonistas.